Hola, hola chupitos. Dicen que estaba más gorda. Sí, gracias. Y el grato que comiendo aguacate está. Venimos a ver a la abuelita, teníamos tiempo de no venirla a ver. Sí. ¿Cómo estás? Ya le hacíamos falta. Sí, así nos contaron. Nos contaron que le cayó derrame, dice. No, solo con el otro. Pero gracias a Dios, ¿verdad? De que todavía está de pie. Sí, gracias. Y no, yo con esa pena estaba y le digo, y le digo, me dice, es que como la Vero llega ya a veces con nosotros. Allá se va ella, se nos compañía. A veces le digo, Vero, le digo, ¿qué hace? Le digo, vengase por acá por la casa. Le digo, como nosotras, no es que no hayamos querido venir. Tenemos rato que ya no salimos. No habíamos salido a grabar. Entonces, no estábamos saliendo así a grabar. Y le digo yo, vamos a ir. Le digo, vamos a empezar a salir de nuevo, le digo yo. Y le digo, vamos a ir a ver a Doña Rita ahí una vez. Y nos comentaron que dice que se murió Doña Rita. Sí, se murió ya. Y nosotros, bueno, yo me di cuenta de ella después. ¿Cuándo? Este, tuvieron problemas con el mismo de ahí. La verdad, como aquí la tuvieron hoy una temporada. No, o sea, no, 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 no. No sabíamos que nos habías colocado. Y no le dieron a Doña Rita. ¿Y dónde la pelaron? No, no. No, no, no. ¿Contenta que le iban a echar la mano? Sí, pues, por eso es que nosotros no fuimos, porque nosotros no sabíamos ni dónde le iban a andar ni nada. Por eso, como a ella le cayó cangrena al final, ¿verdad? Porque es que nosotros, mira, nosotros la llevamos a ir al hospital para que le quitaran. Ahorita al hijo le quiero hacer un culto acción de gracia, pero a ver tu madre, ¿por cuánto le vivías? Sí, pues nosotros la íbamos a llevar al hospital, ¿va Andrea? ¿A qué? A ella, íbamos a dar las vueltas de ella para que le quitaran el pie y para que ella siguiera viviendo, pero no permitía, o sea, no quisiera. Y eso, y sí le dijimos que eso le iba a correr y lo que iba a pasar es que le iba a llegar a hacer colación hasta que le diera paro. ¿Qué? A paro le dio. ¿Y a una chata? Pues sí, pero no se habían dado cuenta que estaba muerta, bueno, a ver como llegó un don ahí a visitar, la trae un pastor a hablar, cuando no se habían dado cuenta que muerta estaban acá. ¿No se habían dado cuenta que ni que muerta estaba? Que ni muerta estaba. Ay, no, no se habían dado cuenta. No, hombre, ahí Santa Clara, Santa Clara II. Ay, por eso yo me alejé, porque a mí me dio miedo, porque el señor salía con el machete, ¿no era macheteado? Y no, le digo yo, no, no, ahí sí sí queda lástima, pobre. Lo otro que le han pedido, yo mamá, le doy todo, porque yo me muerto ahí y me muerto en otro, porque el patro le va a tomar. Pero así hacía un tiempo con usted, ¿estuvo aquí o no? Así hacía un tiempo con usted, ¿estuvo aquí o no? Así hacía un tiempo con usted, yo le hacía asistencia, yo la bañaba, pero el niño lo tuve. ¿Y qué pasa, se la llevaba, mamá? La loca, la Angélica la vino a traer y se la llevó. ¿Y ella? ¿Y ella? ¿Tuvo niña o niño? Un varón, un varón, un varón. Ay, de todo lo que se mira, ¿verdad? Desde el mirado, porque yo dije, bueno, ahora mismo, yo le hacía falta la abuelita, ya. Dice que pensó que ya me iba, ya me lo iba a tomar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, por eso. Sí, así me dijo, a mí, yo me enteré por lavero. Por lavero. Ella me dijo, vea que está mala la abuelita. No usara la Sandra, yo digo. Sí, y vea que ahí estaba mencionando, le dije, ella quiere verlas. Y le digo, vámosle donde la abuelita, le digo, porque, este, a ver cómo está, la vamos a ir a visitar un rato. Y aprovechando, pues, siempre haciendo ahí un video para ver si personas de buen corazón pueden apoyar a la abuelita, ya que lo necesita, ¿verdad? Sí. 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 Les ha costado. Yo, como las conozco, veo que hay necesidad. Sí, así. Sí. Y miren que ni trabajando, estoy bebé, yo me voy a trabajar, pero yo no puedo porque la estoy cuidando a ella. Ahorita no está trabajando. No, estoy trabajando. Cuidándolo. La cuido, no hay quien me ayude, porque el doctor le dijo que juego, no me voy a llevar ni a cocinar nada. Y ella todavía se ponía a tortearla. Mismo, pero a tortearla se lo quitaron. A ella torteaba. Es que ella, aunque le digan, este, no para, a ella le gusta entretenerse. No, pero ese no, ese es el doctor. Ella no fue a tortear yo. Ahí no me ven cada dos días para el patio de ayer, para ir mañana al hogar. Sí, tiene que, tiene que vender reposo también, mandar haciendo. Y una nieta de ella le mandaron a regalar una pila. Ayer, ayer, ayer pasé haciéndole esa baldera, miren porque estaban en puro sol. ¿Usted lo hizo en la galera? Sí, lo hizo en la galera. Es que bien pila, va. La nieta de ella le mandaron a regalar una pila. Ay, qué wey. No hay quien ni ayude, no te vas a ver. Sí. Ah, sí, la tenieron más. Vieron la pila que estaba para afuera, pero fueron, fueron, fueron. Ajá, es que no servían. Sí, sí, no servían. Para regalar una nieta de ella que está en Estados Unidos. Ay, y usted, ¿qué calor? Este, ¿qué calor el que hace? Está haciendo más calor de lo normal. Sí. Sí. Ah, sí. Ya la, ya, ya vino mi mamá. Sí. Sí. Ajá. Un día vinieron a ver a Moris que estaba mal, dije yo. Ay, de verdad, pues ahí está el abuelito Moris también va usted. Sí. Y... Ay, de verdad, vamos a pasar viendo a la abuelita a ver cómo está, porque dicen que la dejaron sola otra vez. Sí, ahí estaba la dejaron solita y solita la pasaron. Dice, ajá, dice de que dejaron sola a la abuelita. Bueno, dice, no, porque nosotros ya fuimos y está solita. Porque sí fueron. Bueno, a mí me contaron. Dice que fueron y la cuidaron cuando el abuelito se murió. Pero ahorita dice que ya... ¿Cómo se dice? Que ahorita ya la dejaron sola. La volvieron a dejar sola. La volvieron a dejar sola. Pero supuestamente dice que solo fueron, no es que uno sea chismosa, pues la realidad. Sí. Que solo fueron y le sacaron los papeles del terreno y se lo llevaron. Y ya te la dejaron abandonada. Ay, sí. Sí. Como miren, pues ella no se puede levantar. 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 Ella no se puede levantar en el terreno. Ahora a ella la dejaron abandonada. Esto no es así. Porque si uno tiene, ¿quién? Una hija, si solo una hija tiene, la hubieran apoyado a ella ahorita que le necesitan. Pues el día que falta no le toca dar resentimiento. Sí. Pero miren, pues. ¿Cuál son personas que también de ustedes con intereses? Sí. Porque miren a Don Mori, Don Mori. Es que dicen, es que ella no se quiere ir con tal familiar. Pero miren, pues yo le voy a decir algo. Si yo tengo a mi mamá, si mi mamá vive aparte y mi mamá no se quiere ir para donde yo vivo, yo me quedo donde mi mamá, cuidarla hasta donde. Sí. ¿Por qué razón? Mi mamá ya se queda conmigo. Ella no la dejamos los pies. Es un ejemplo, Carmen. Ella cuida aquí a la abuelita, pero ella no la deja sola. Y yo eso es lo que he admirado de Carmen, que es una buena hija y siempre se lo he dicho. Pues es una buena hija, le digo, porque yo la admiro. Puche que ella trabaja, ella se ha ido a buscar leña, venden leña, rajaleña, anda ahí haciendo ventas. Y ahí para darle la comidita a ella, ¿verdad? Y es de admirar. Pero imagínense, pues, que alguien, un ejemplo, el ejemplo de la abuelita, Eugenia, ¿verdad? Lo quisieron dejarla ahí sola. Porque no se quiso ir ahí, la dejaron y a mí me van a la... Sí. Porque no se hace que solo le sacaran los papeles y al morir ella ya solo van a agarrar eso. Que me daban la comida. Sí, a disfrutarlo. Entonces, si lo van a disfrutar, que la cuiden, ¿verdad? Sí. Que les cueste. Que les cueste. Y si se enojan, por la verdad que se enojen, pero eso no se hace. Y aquí, aquí se mira más atascados, así de... Así de que los hijos abandonan a sus padres, solo les quitan las herencias. Ajá. Y ahí los abandonan, ¿verdad? Miren, a mi papá cuando cayó mal los niños, yo los cuidé hasta lo más último que se pudo. Él me atojaba calditos de pollo, caldo de res, se los hacía. Ajá, ya no tengo hambre, no sé. Pero el día que falleció, no me con sentimiento, que no lo vi después, luché por él, por verlo. Sí. Lo cuidé también, ¿verdad? Sí. Allá estaba en la casa cuando nos venimos. Allá llegó, se fue a dormir un rato. Y cuando nos venimos, allá se quedó, ¿no? Sí, allá se quedó, mamá. No ha venido él tampoco, ahorita. No. No. Él también ha estado saliendo mucho, ahorita. Ahorita nosotros empezamos a salir y él se quedó allá. Sí. Ay, sí. Está peligroso. Sí, hasta hoy nos enteramos que murió un amigo de nosotros de la infancia. Y hasta hoy nos enteramos, mamá Andrea. ¿A dónde? Nosotros estábamos tristes. ¿A dónde? Es de allá del... ¿Por dónde nosotros estamos? De Santa Teresa. Él es este... ¿Cómo le explico? Viven por ahí, por el campo, ¿viven? ¿Santa Teresa? Por la escuela. Por la escuela de Santa Teresa. Por la escuelita. Ahí cabal ahí por donde está una antena. Ajá, por ahí vive él. Y nos dio lástima porque nos enteramos hoy y nos dijeron de que no existía. Es evidente. Él perdió la vida. Y le digo a la Andrea, se siente feíto porque nosotros cuando estábamos pequeños jugábamos juntos y crecimos ahí. Sí, sí. Y los conozco desde pequeños, ¿verdad? Conozco a toda la familia de él y ellos nos conocen a nosotros. Y da lástima porque aparte también de grande compartió unas que otras veces con nosotros y platicábamos y... Miren que ahí viene a mi sobrineta de descuinta. Sí. Mi papá se le murió y está aquí vino. Ahorita ahí el niño tiene mi sobrineta. Ah. Hay una flecha roja. Sí, aquí está ahorita. Sí, ahí está ahorita. Ay, Dios mío. Pues están ahorita la vida está bien difícil. Hay muchas cosas. Sí, sí. Pero cualquier cosa igual, ese llámenos por cualquier cosa. Es el mismo. Pero yo no lo puedo porque... Te lo voy a dejar. Ahí lo anota ahí. Cualquier cosa llámenos. Sí, porque nosotros venimos y siempre pidiéndole a las personas de buen corazón, ¿verdad? Que apoyen a la abuelita. Y aquí a Carmen porque la verdad que Carmen es la que la cuida. Ella la tiene. Sí. La hija luchona. Sí. Ella como sus animales ahí los deja adentro. Ay, cuando empieza el gallo a las seis de la mañana. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Que se quiera salir. Que se quiera salir. No hay que levantarme. Miro que ella se sienta. No voy a abrirme. Qué mejor. ¿Qué se va a levantar a hacer? Vamos a irte a tu avilla y le digo a ella. A ella le voy a abrir yo a los animales. Le voy a tirarme a mi hijo y le digo a ella. Cuando estoy buena, al andar cinco a la mañana, ya estoy aquí. Cinco y media y ella anda levantada. Pero yo le digo que no. No se anda desmantando. A veces no está. Ellas ya están acostumbradas. Andan para arriba. ¿Puedes detenerla? Sí. Ahorita no puedo. Ahí está. Ahí lo guarda cualquier cosa. Siempre hábleme. Sí. Sí. Este. Ahí si alguien desea apoyarlo, nosotros estamos a la orden para hacer llegar las ayudas con mucho amor. Porque la queremos mucho. Sí. Así yo pregunto. Hay unas palabras ahí para la gente que la va a ver abuelita. Sí. Sí. Así es señor. La estimo a ustedes también. Y yo le estoy agradecido con ellos también que ellos me han echado la mano también. Verdad, yo estoy agradecida con ellos y que Dios me les dé fuerza para poder trabajar. Porque si soy uno sin trabajo no es nada. Sí. Yo le agradezco bastante también que sigan apoyándome porque yo sí lo necesito ahorita. Sí. Sí, porque tuvo un decaimiento, verdad. Hace poco le cayó de rame. Y gracias a Dios todavía está de pie. Me agarra de enojo. Y tiene que tomar medicina, Carmen. Sí. Sí, pero le dejaron unas lecciones, pero lo que es, lo que no tenemos es dinero para comprarse. 90 vale cada año. 90 cada una. Cada una. Y cuántas son? Pues mire que el muchacho al que las venden me dijo que tenían que ser unas 6 o 7. Y se los lleva a todos. Como no tenemos dinero. 90 cada una. Por ejemplo, en 6 son cuántos? Casi 600, va? Sí. Casi 600. Casi 600. Santo Dios. Ajá. Es que eso de derrame no es cualquier cosa. Es algo grave. Ahorita me tomé una pancilla. Mira, ya es como pero si le calma el dolor. Esas son nicrofenaco, va? Para el dolor. Para el dolor. La más cómoda compra. Dios se lo pagó el muchacho y lo pagó vendido. No, hermano, amiguita. Y lo dejaste. Sí, ya está grande la niña. Sí. 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 Primeramente a Dios, ¿verdad? Apoyen a la abuelita. Sí. Ahí estamos nosotros a la orden. Y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Vengamos luego. Sí. 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 Sí.